¡Chico! ¿Dónde estaban? Fuimos a caminar. Me hace bien. Sí, el doctor ha dicho que es bueno caminar sin hacer esfuerzo. Ay, qué bueno. Y a propósito, ¿cuándo te toca tu próximo chequeo, hijita? En estos días. Me parece que ya me pueden decir si es hombre o mujer. ¿En serio? Va a ser hombre. No, va a ser mujer. Hombre. Va a ser mujer. Va a ser hombre. Sí, seguro. Bueno, bueno, que sea lo que Dios quiera. Quiero que nascas a Nito. Sí. Tienes razón. Grace, ¿tú por casualidad tienes el teléfono de Tito? No, no lo tengo. ¿Por qué? Prométeme que no vas a decir nada. Tu tía Tere ha venido de Chiclayo, se escapó. ¿Está acá? Sí, está adentro. Pero no se lo voy a decir a Pepe, por favor. No saben quién más podría tenerlo. Es el único que debe tener el teléfono de Tito, pero no se me ocurre quién más podría tenerlo. ¡Joel! Ay, no, hijita. Va a reaccionar igual que tu tío Pepe. Ni hablar. ¿Yo qué, ah? ¿Qué era lo que estaba hablando de mí? ¿Qué pasa? ¿Por qué están con esas caras? Vieja, a propósito, ya hablé con el platanazo. Ya lo amenacé y es cuestión de horas nada más para que firme los documentos. ¿En serio? Así es, así que ya no se hable más. Yo, tu hijo, tu primogénito, cabeza de familia, solucionó todo. Ahora sí que estaban hablando de mí. Ah, eh, tu tía Tere regresó, se escapó de Chiclayo. ¿Ah, sí? ¿Y a qué vino? Seguramente a buscar al traidor del Tito. No, 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 ella se peleó con doña Nelly. Ah, ya, bueno, no, pero igual hay que tener mucho ojo, ¿no? Porque seguramente va a buscar al Tito, ¿no? ¿Y mi tío ya sabe? No, no, por favor no se lo vayas a decir. ¿Y por qué? Ay, hijo, deja que solucionen sus cosas entre ellos, Joel. Bueno, pero igual hay que estar chequeando, ¿no? Quiero saludar a mi tía. Claro, mi amor, está en su cuarto, vamos. Sí, vamos, vamos. No, 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 Joel, tú quédate acá porque tenemos cosas, cosas de mujeres que conversar, hijito. Ay, 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 cuidadito nomás con las alcahueterías, ¿eh? Ah, por favor, Joel. Ay, lo digo nomás. Bueno, no le das caso. Hijo, ¿en serio? ¿Va a firmar Raúl? Deja, palabra de González. Cuidadito con las alcahueterías, nomás. Caramba, Joel. ¿Dónde está? Te lo dije, Joel es igual que su tío, otro cavernícola que no entiende nada. Ay, mamá, en realidad yo tampoco entiendo. ¿Qué es lo que pretende mi tía Té? Porque mejor no se lo preguntes. Tía. ¡Sobrino! ¡Volviste! Sí, me extrañaba mucho al Tito, no puedo vivir sin él. Ay, ¿quién lo diría, no? Pero, ¿por qué no me contaste nada? ¿No confías en mí? Claro que sí, sobrina, claro que confío en ti, pero no quería aturdirte con mis problemas. Ya tenías mucho con lo del embarazo. Bueno, pero igual me mentías todas las noches diciendo que te ibas a la cocina por un fruto. Bueno, lo importante, Teresita, es saber qué vas a hacer ahora, porque tampoco puedes dejar a doña Nelly muriendo de la angustia y en chiclayo. ¿Conseguiste el número, Charó? Imposible. Los únicos que pueden tenerlos son Pepe y Joel. Y si se los piden, ya te imaginas cómo se van a poner. Entonces, no me queda otra opción. Y poco a poco te haces dueña de mi amor. Bueno, bajé de peso. Pepe. Teresa, ¿qué haces acá? Vine a buscar al Tito. ¿Qué dices? Estoy enamorada, Pepe. Vine a ese chiclayo a buscar al Tito. Teresa, no sabes lo que dices. Sí, sé lo que estoy diciendo. Yo estoy enamorada de él y él está enamorado de mí. No tiene sentido que estemos separados solo porque es tu mejor amigo. ¡Era mi mejor amigo! ¡Era! Hoy él ya no existe. Me traicionó. Se burló de todos. Le faltó respeto a Tajato. Nos enamoramos. ¿Qué tanto de malo tiene eso? Teresa, te lo dije una vez y te lo vuelvo a repetir. Tito no se enamora de nadie. Él solo busca pasarla bien, sacarle provecho a todo. Te faltó respeto. Y eso es algo que nunca podré perdonar. No, Pepe, te equivocas. Estás confundido. Él quería intentarlo conmigo. Él quería hablar contigo. Te mintió. Te ilusionó. No lo conoceré. Esa mirada no mentía. Y la mía tampoco. Porque ahora estoy decidida a encontrar al Tito, Pepe. Estoy decidida. Y por eso he venido hasta acá. Pero no tengo su número telefónico. Y necesito encontrarlo. Dame su teléfono. O ayúdame a buscarlo. A saber dónde está el Tito. Tito, por favor. Tito una sonrisa que acelera el corazón. Y poco a poco te haces dueña de mi amor. Encima quieres que te ayude a encontrarlo. Necesito verlo. Necesito hablar con él. No tengo idea ni sé dónde estará ese sujeto. Es su número. Lo borré. Ya, Pepe. Tú te lo tienes que saber de memoria. No, no, no. Lo borré en mi mente también. Y así supiera. Así sepa dónde esté. No te lo diría, Teresa. Teresa, tú deberías estar en Chiclayo. Con mi mamá. Y no buscando a Tito. Todavía no entiendo cómo mi mamá te dejó venir. Mami no me dejó venir. Me escapé. Me escapé por amor. Peor aún. Teresa, regresa por donde viniste. No preocupes más a mi vieja. Y olvídate de Tito para siempre. No, no lo voy a hacer. Teresa, te lo vuelvo a repetir. No vuelvas a ver a ese sujeto. No te quiero volver a ver con él nunca más. Pepe, entiende. Estoy enamorada de él. Y he venido hasta acá por él a buscarlo. Así que no voy a parar hasta encontrarlo. Te guste o no. Teresa. ¡Teresa! Tía. ¿Qué pasó? Te pasaste de largo y no saludaste, ¿no? Sorrino. Es un sorrita. ¡Muy, me sorrino! Tere, qué gusto verte. Sí, es que tenía que hablar con el Pepe. ¿Sobre... ¿Sobretito? Sí. ¿Y te perdonó? ¿Por qué me tendría que perdonar? No sé. Estarás arrepentida, ¿no? Por lo que hiciste. Te equivocas. Tía, ¿a qué viniste? A buscar al Tito. ¿Ah, sí? Tía, mira, yo lo siento, pero yo no voy a permitir... Mira, sobrino, en realidad, en este momento mis sentimientos están súper conflictuados por todos los sucesos. Así que habla con mi mano. Ah, qué hermoso. Qué hermosísimo. ¡Suscríbete al canal!